En sus 482 años, Bogotá ha sido una ciudad hospitalaria con todos los que la visitan o han decidido quedarse en ella. Una de sus características ha sido el crecimiento económico para la región y el país. Bogotá ha tenido importantes cambios que le han permitido ser la base del desarrollo de la industria de la nación. Entre sus fortalezas está el que ha sido el mayor centro de acopio y de transformación de productos agropecuarios, por lo tanto es el formador de precios. Esta actividad no tenía su centro de operaciones en Corabastos como sucede actualmente. El salto más grande es haber pasado de la Plaza España a la central de Abastos, que es el sitio donde confluyen todos los productos de Colombia. Bogotá es una ciudad que recibe el mejor talento de todo el país y de países aledaños, y eso permite que las empresas crezcan y se desarrollen. La capital se ha caracterizado a través de los años por ser una ciudad de emprendedores, donde han nacido algunas de las más grandes compañías del país. Con la sabana, los parques industriales conforman el centro de encadenamiento más importante de la industria nacional. Concentra cerca del 20% de la población de Colombia, concentra el 26% del Producto Interno Bruto de nuestra nación. También ha sido el centro financiero y de servicios del país por excelencia, pero se destaca por su actividad comercial que años antes se realizaba en la calle. Actividad comercial de la calle a grandes centros comerciales. Bogotá tiene más de 30 centros comerciales y almacenes de cadena. Bogotá es una ciudad atractiva para seguir invirtiendo. Especialmente en esta época de reactivación económica, la razón es el tamaño del mercado. El 51% de los empresarios, el 36% de la estructura productiva y un 36% de capacidad de compra de sus habitantes.